Ya, para entender este tema en sí, lo que debemos saber es su clasificación y sus tipos, y un poquito de sus características. Son bastantes, así que, ¿es necesario aprenderse todo? No, no es necesario aprenderse todo, ¿ya? Entonces, primero, una especie de introducción, ¿no? El Perú es un país mega diverso, debido a una gran variedad de climas, microclimas, debido a la cordillera que tenemos, ¿no? Y los países que están junto a esa cordillera son los que tienen una gran cantidad de microclimas, ¿no? Entonces, lo que causaría una gran diversidad biológica. ¿Quiénes están acá? Brasil, Colombia, Ecuador, Indonesia, y por supuesto también Perú, ¿no? Ahora, las áreas naturales protegidas, o ANP, es importante que lo entiendas acá, ¿dónde se encuentra esto? ¿Quién las gobierna? Este, si es estatal o es privada. Entonces, en muchos países, como te dice acá la, esta pequeña lectura, dice que se ve la necesidad de cuidar la diversidad, ¿no? Tanto flora como fauna. Y es por eso que se han creado las ANP, áreas naturales protegidas. ¿Qué son áreas destinadas a qué? A conservar la diversidad biológica y cultural de una determinada región. Y más que todo, cuidar, ¿qué cosas? La flora y la fauna, ¿ya? Entonces, estas áreas naturales protegidas se pueden clasificar en tres grupos importantes. Ahora, las ANP pertenecen a qué grupo? Al SINAMPE. Este SINAMPE es un Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado. Esas son sus siglas, SINAMPE. Las ANP pertenecen al SINAMPE. ¿Y quién los supervisa? El Estado, el gobierno, ¿ya? Ahora, las áreas de conservación regionales son áreas que son administradas, ¿por qué? Por el gobierno regional. Entonces, ahí vas viendo, ya vas viendo dos diferencias, ¿no? Las ANP son protegidas por el SINAMPE, o sea, por el gobierno nacional. Las áreas de conservación regionales son administradas, ¿por qué? Por el gobierno regional. Y las áreas de conservación privadas son áreas administradas, ¿por qué? Por personas particulares o empresas particulares, ¿no? Con previa coordinación del Estado. Entonces, ahí vas a ver más o menos tres tipos. A ver, el ANP, el ACR y el ACP. ¿Cuál es el más importante de todos ellos? El ANP, porque el ANP lo administra el Estado. ¿Está bien? Y lo demás, no. Entonces, puede haber algunos descuidos, como siempre hay, ¿no? Entonces. Pero, entonces, ¿qué es el SINAMPE? El SINAMPE es el conjunto de áreas naturales protegidas en todas sus categorías. En la actualidad, ¿quiénes forman parte del SINAMPE? Son algo de 77 áreas protegidas, ¿ya? El objetivo de este día es la conservación de una muestra representativa de la diversidad geológica, mediante la administración eficaz de las ANP. Lo que garantiza aportes de sus beneficios ambientales, económicos, culturales y científicos. Entonces, ¿qué es lo que busca la SINAMPE? La SINAMPE te busca que sea una prueba de la existencia de algo mínimo y que eso sea autosostenible. ¿Qué quiere decir? ¿Va a cuidar toda la selva? No, no va a poder cuidar toda la selva. Pero sí va a cuidar una región representativa de la selva. Que sea bien importante, ¿no? Que sea un paisaje bien bonito, que tenga una gran diversidad. Y donde se concentra la mayor parte de eso, entonces, va a delimitar esa área que la SINAMPE crea que sea necesaria. Y esa parte, ¿qué va a hacer? Va a ser intangible. O sea, el hombre no va a poder entrar y hacer sus actividades económicas. Eso que hace la SINAMPE. Una muestra biológica de flora, fauna. ¿Está bien? En unos casos también de cultura, de hechos históricos, entonces. Es importante. Entonces, orgánicamente el SINAMPE se encuentra bajo la jurisdicción de quién? Sobre el Servicio Nacional del Área Naturales Protegida por el CERNAMPE. Entonces, las ANP, ¿por quiénes son administradas? Por el SINAMPE, que es parte del Estado. ¿Y quién supervisa el SINAMPE? El SINAMPE. Que está a cargo del Ministerio de Ambiente. Entonces, ahí tienes todo lo conocido sobre el SINAMPE. Por si acaso, si es que te hacen alguna pregunta. Entonces, a ver. No sé. Ya no. Entonces, clasificación. En la clasificación vamos a ver. Un poquito más para acá. Y entonces, en la clasificación vamos a entender que hay tres tipos, ¿ya? Áreas de uso indirecto o intangibles. Áreas de uso directo o tangibles. Y zonas de reserva. Intangible, ¿qué significa? Es algo que tú no puedes tocar. ¿Está bien? Solo puedes ver. No puedes tocar. ¿Está bien? En cambio, el área de uso tangibles o uso directo, me escucho, es algo que tú puedes tocar previa supervisión. ¿Está bien? Espero que me estén entendiendo esa parte. Áreas de uso indirecto, intangibles. Entonces, áreas de uso directo, tangibles. Vamos a ver primero. Los áreas de uso indirecto o intangibles. En ellos se permite la investigación científica, la recreación y el turismo. En estas áreas no se permite la extracción de recursos naturales. Mira, escúchame. No se permite la extracción de recursos naturales, así como la modificación y transformación del ambiente. O sea, estos no se pueden tocar. No se puede hacer nada. Entonces, ¿quiénes están acá? Están los parques nacionales, santuarios nacionales y santuarios históricos. Ahora, áreas de uso indirecto y intangibles. En ellas se permite el aprovechamiento o extracción de recursos prioritariamente por las poblaciones locales. Mira. Entonces, son áreas donde sí se puede aprovechar los recursos. En cambio, en el área de uso indirecto no se puede tocar nada. ¿Quiénes están acá? Están las reservas nacionales, reservas comunales, reservas paisajísticas, bosques de protección, coto de caza y refugio de vía silvestre. Recuerda. ¿Quiénes son los que están en el área de uso indirecto intangibles? Parques nacionales, santuarios nacionales y santuarios históricos. Zonas de reserva. Las zonas de reserva se establecen de forma transitoria en aquellas áreas que, reuniendo las condiciones para ser consideradas como los ANP, requieren la relación de estudios complementarios para determinar, entre otras cosas, su extensión, categoría. Las zonas reservadas también forman parte del SINAPE. ¿Qué me quiere decir las zonas de reserva? Fácil. Son áreas que están en espera del Estado para que haga su investigación y les permita entrar a, y puedan ser catalogadas como áreas de uso indirecto o áreas de uso directo. Una vez que haya sido catalogada, va a entrar a una de estas dos. Pero, ¿son parte del SINAPE? Sí. Una vez que ya están, unas que son consideradas como zonas de reserva o zonas en espera de estudio, son consideradas, ¿qué cosa? Parte del SINAPE. Entonces, sigamos. Ahora, vamos a ver cada uno de ellos, ¿ya? Esta es la parte difícil. ¿Por qué? Es un montón. Es totalmente un montón, ¿ya? Entonces, vamos uno por uno. Entonces, ahora, ¿quiénes son los que están, o sea, cuáles eran los más, este, los que tenían la mayor seguridad, los de uso indirecto, son los parques nacionales, santuarios nacionales y santuarios históricos. Esos son los que no pueden ser tocados. Entonces, vamos a ver acá. Parques nacionales son áreas extensas donde existen diversos animales únicos y representativos de la biología biológica natural del país y no se encuentran alterados por la acción humana. En ellos no se puede desarrollar actividades ganaderas, ni pastoriles, ni maderas o mineras o, en general, todos aquellos que supongan la explotación de recursos naturales, ¿no? A ver, un momento. Ya. Entonces. A ver, un momento. Entonces. ¿Quiénes son ellos? Entonces, vamos a ver las áreas principales, ¿ya? Entre ellos, entre ellos tenemos Cutervo, que se encuentra en Casamarca. También tenemos el parque nacional de Tingo María, en Huánuco. Ahora, tenemos el parque, uno de los parques más conocidos. ¿Cuál es el parque más conocido? Manu. Hasta había una serie de televisión llamada Manu. Que se encuentra, ¿dónde? En Cusco y Madre de Dios. El otro también, el parque nacional de Huascarán, donde alguna gente va de su viaje de promoción. Entonces, sigamos a ver. Huascarán. Los cerros de Amotape, en Tumbes y Piura. El río Albiceo, en San Martín. Y a la Chaga. Chemilla, en Pasco. Vascoaja, y Sonene, en Madre de Dios, y Puno. Porvillera Azul, en San Martín, Loreto, Ucayali, Iguano. Otis, en Cusco, y Altos Puros. Ucayali, y Madre de Dios. Esos son los parques nacionales. ¿De quiénes son los más importantes? O, bueno, ¿quiénes son los más conocidos? Cutervo, Manu, Huascarán. Cerro de Amotape. Río de Aviceo. Y Altos Puros. ¿Es necesario que te acuerdes todo? Sería bueno que lo más importante. Vamos a ver cuáles son los más importantes. ¿Vaya? Por el momento, intenta acordar. Ve más o menos, memorizar todo. Los nombres, más de todo. Y es importante también acordarte el lugar. Por eso, este tema es un poquito amplio y un poquito difícil. Entonces, necesito bastante de tu memoria. Santuario Nacionales. A ver, ¿qué pasó, papá? No, que pierden los santuarios nacionales. Entonces, es zonas reservadas donde ya, este, ¿cómo te puedo decir? Este, donde se está protegiendo la diversidad. Escúchame, la diversidad, la flor y la fauna de una región. Pero, ¿qué pasa acá? Acá puede haber actividades. Actividades económicas. ¿Estamos viendo? Puede haber pesca. ¿Qué más puede haber? Puede haber, este, piscicultura. Pero son áreas que se dedican a qué? A proteger a los animales. ¿Estamos viendo? No pueden venir acá y talarme todos los árboles. Entonces, una actividad económica sostenida. ¿Estamos viendo? Y que sean verificadas constantemente. ¿Quiénes están acá? Guayay en Pasco, Calipuy, La Libertad. Lagunas, Lagunas de Mejía en Arequipa, Ampay en Apurímac, Manglares de Tumbes, Tumbes, Tabacones, Nambale en Cajamarca y Babatoni en Cusco. ¿Cuál es el más conocido acá? ¿Cuál es el más conocido acá? Calipuy, La Libertad. Otro es la Maglala de Tumbes, ¿no? Tumbes. ¿Qué más podría ser acá? Otra cosa. Calipuy. Lagunas de Mejía también es conocido. Santuarios Históricos. Entonces, estos santuarios históricos son áreas que protegen con carácter intangibles. Recuerda, ¿quiénes son los intangibles? Los parques nacionales, santuarios nacionales y santuarios históricos. O sea, los tres son intangibles. Pero esa parte contiene un valor natural relevante y constituye en el entorno de nuestro patrimonio monumental. Y arqueológico del país. Son lugares donde se desarrollan estos sobresalientes de la historia nacional. ¿Qué quiere decir? Hay lugares en que se han dado batallas, se han dado firmas importantes. Entonces, esos lugares se vuelven parte de la historia de Perú. Entonces, es importante conservar esa historia. Y es por eso que ese lugar se vuelve santuario histórico. Uno de ellos, seguro ustedes han escuchado, ¿dónde ocurrió la batalla de Acucho? La batalla de Junín. Otro también, el Machu Picchu. ¿No? Entonces, son importantes, ¿no? Porque es la capital del Imperio Incaico. Entonces, solamente por eso. ¿También? Porque tienen un alto valor histórico. Entonces, ¿quiénes están acá? Ah, y acá está Machu Picchu, el Cusco. Pampas de Ayacucho, donde se dio la batalla de Ayacucho, ¿no? Se dio la independencia de Perú. La última batalla para la independencia de Perú. La más importante, ¿no? Ayacucho. Chacamarca. Junín. La batalla de Junín. Bosque de Poma. Lambayeque. Y de Lambayeque, ¿no? Claro. Siguiente. Reserva Nacional. Son áreas destinadas a la conservación de la diversidad biológica y en la utilización sostenible, incluso comercial. Mira, entonces, acá ya va cambiando la cosa. Ahí, entonces, la utilización sostenible, incluso comercial, de los recursos de flora y fauna silvestre, bajo planes de manejo aprobados y supervisión o concesión de la actividad de prejuvencia comercial con fines maderas. ¿Qué quiere decir esto? Esto es que algunas empresas, debido a que son prácticamente dueños de Perú, tienen zonas en que solamente ellos pueden cortar árboles, ¿no? Entonces, para eso sirven. Entonces, supuestamente son zonas que solamente están destinadas para hacer este, para que sean cuidadas y todo lo demás. No, mentira, ¿no? Es una cáscara, ¿no? Entonces, sigamos, sigamos. ¿Quiénes están acá? El más conocido de todos. Bueno, no tan más conocido, hay un montón. Pampa, Galeras, en Nayoquicho, Ayacucho. Junín, que se encuentra en Junín y Pasto. Paracas, ¿no? ¿Dónde están los morinos? Ica. La Chay, las lomas de la Chay, donde están las flores de mancaes, ¿no? ¿Entonces se encuentra esto? En Lima, no te olvides, mira, está en Lima. El lago Titicaca, Puno. Salinas, Arequipa, Calipuy, La Libertad, Pacaya, Samiria, Loreto. Este lugar es bien bonito. Tiene una alta diversidad. Pero mira, desde hace cuánto tiempo no ha sido declarado un parque nacional. Fíjese como reserva. Y hay empresas que están extrayendo los recursos. Floro, ¿no? Floro para poder extrayer todos los recursos para ellos nada más. Para clases que están gobernando el Perú. Pero bueno, Tambopata, Madre de Dios. Alpaguayo y Chana, en Loreto. Y Tumbes, en Tumbes, ¿no? Reserva comunal. Son áreas destinadas a la conservación de la flora y fauna silvestre en beneficio de las poblaciones rurales y vecinas. ¿Eso qué quiere decir? Que estos lugares solamente quien puede usarlo. La gente de esa comunidad. Hombre, hay zonas que solamente, que pueden, ¿quién lo puede utilizar? Por ejemplo, los achaninkas. ¿Estamos bien? O gente de la selva. Esa zona, si tú destruyes su ecosistema, esas personas se mueren de hambre. Por eso es importante mantenerse ecosistema. Todo se llama reservas comunales, ¿no? Entonces, ¿están en beneficio de qué? De poblaciones rurales vecinas. Las cuales realizan su uso tradicional comprobado. El uso y comercialización de recursos se hace bajo manejo, bajo planes de manejo, aprobados y supervisados por las autoridades y conducidos por los mismos beneficios. Entonces, la primera partecita, ¿no? Estas partes, ¿qué son? Son manejados, ¿por qué? Bueno, son manejados por el Estado, pero, ¿quién es el único que puede extraer y aprovecharse de la flora y la fauna para su alimentación y supervivencia? Las comunidades, ¿están bien? Pueden ser comunidades campesinas, pueden ser también comunidades amazónicas, en que su uso es necesario para ellos. Y que el Estado tiene que intervenir, ¿para qué? Para protegerlos. Entonces. Y también son comunidades que tienen alto valor, ¿no? Alto valor. La Yanecha, que está en Pasco. Hay lugar de Ayaninka, en Conigui, Cusco. Machiguenga, en Cusco. Purus, Ucayali, Madre de Dios. El Sira, en Huánuco, Pasco y Ucayali. Y Aramakeri, en Madre de Dios, en Cusco. Reserva Pasajística. Son áreas donde se protege el ambiente cuya integridad teórica muestra una relación armoniosa entre el hombre y la naturaleza. Albergando importantes valores naturales y culturales y estéticos, se promesa el uso tradicional de recursos naturales, científicos, turísticos, teniendo en cuenta que los cambios notables en las características del pasaje y los valores en el área están excluidos. Entonces, ¿qué son estas partes, prácticamente? Estas partes son, digamos, que están cerca a ese lugar, o en ese lugar se han puesto hoteles, se han puesto, ¿cómo te puedo decir?, actividades del hombre, donde a algunas personas les parece bonito que la extracción de árboles, la lactada, la minería, algún paisaje armonioso, o sea, la actividad del hombre con la naturaleza, ¿no? Claro. Igual. Entonces, esa es una reserva paisajística, ¿ya? Reserva, ¿no? Es R-serva. Ahí me faltó la E. Reserva paisajística. Entonces, supuestamente entre ellos, se están velando porque se siga manteniendo ese paisaje, ¿no? Tan armonioso entre la actividad del hombre con el paisaje, ¿no? Ya, entonces. ¿Quiénes están acá? Noryaullos y Cochas, en Lima Junín, en Norte de Yaullo, ¿verdad? Su cuenca de Tocotahuase, en Arequipa. Ahora, tenemos los bosques de protección. Miren, miren el nombre, bosques de protección. Son áreas que establecen para proteger las cuencas altas o colectoras, las riberas de los ríos y de otros cursos de agua, y en general proteger contra la erosión de la tierra frágil que así lo requiera. En ellos se permiten el uso de recursos y desarrollo de actividades que no afecten la cobertura vegetal, el celo frágil, o cursos de agua. Entonces, estos bosques de protección, ¿qué están en centro? Son lugares donde se permite, se busca la protección de los árboles, ¿ya? Para mantener estos bosques, que son bien importantes. Recuerda que los bosques, los árboles son los pulmones del planeta, ¿no? Entonces. Ahora, se puede hacer cualquier actividad, pero ¿qué actividad no se puede hacer? O sea, no se puede hacer minería, porque la minería destruye. ¿Qué no se puede hacer? No se puede hacer talas de árboles. Espero que no lo estén haciendo. Nada que afecte con qué. Con la cantidad de los bosques, ¿no? ¿Quiénes están acá? Está Alto Mayo, en San Martín. Está en Puy Puy, Junín. Están en Puccio, Santa Rosa, La Libertad. San Matías, San Carlos, Pasco. ¿Está bien? Canal Nuevo Imperial, en Lima. Y Paigaybamba, en Cajamarca. Vamos con los tres últimos. Cotos de casa. Son áreas destinadas al aprovechamiento de la fauna silvestre, mediante la práctica regular de la caza deportiva. ¿Qué quiere decir? Es cuando tú, digamos, se les ocurre, seguro han visto en documentales, cuando ven que se pone, van con su caballito, la gente, ¿no? Caballito, y van a cazar venaditos, ¿no? Los zorritos, ¿no? Claro. Todo elegante, ¿no? Ya, esos son cotos de casa. Lugares donde la gente puede ir a aprovechar y matar animales, ¿no? Como si fuera algo, como si fuera algún deporte, ¿no? Claro, ¿no? Lo que hacen en la Plaza de Hacho, pero acá lo hacen en su modo natural, ¿no? Ya, claro. Entonces, ¿dónde es eso? En Angolo, Piura, y Suchubamba, en Cajamarca, en el norte, ¿no? No me sorprende. Entonces, refugio de vía silvestre. Son áreas destinadas a la protección y conservación de las especies de flores y fauna representativos en estados silvestres. ¿Dónde está eso? A ver. Un lugar donde sería, en pantallos, pantanos de vía. En Lima, no te olvides. Refugio de vía silvestre está en los pantanos de vía, en Lima. ¿Y lo otro dónde es? La Quipampa, Lamballega. Zonas reservadas. ¿Quiénes están? Vamos por acá. Un último repasito ya para dejarlos. Entonces, tú tienes que entender, primero, que hay tres tipos. Áreas de uso indirecto, intangible. Esto es lo primero que debes acordar. ¿Por qué? Solamente son tres. ¿Cuáles son? Parques nacionales, santerios nacionales y santerios históricos. ¿Ellos qué son? No se puede tocar nada. ¿Están bajo cuidado. No puede haber ninguna actividad del hombre. Entonces, por lo tanto, áreas de uso directo tangibles. Estos sí pueden ser tocados. Acá, ¿qué puede hacer? Sí puede haber actividad del hombre. Entonces, no está tan protegida. Hay dos tipos, ¿no? Áreas de uso indirecto, intangibles, que no puede ser tocado por la actividad del hombre. Y áreas de uso directo tangibles. Y así pueden, aquí puede haber actividad del hombre. Reservas nacionales, reservas comunales, reservas paisajistas, búsquedas de protección, coto de casa y refugios de vida silvestre, ¿no? Claro. Y son todos los que hemos estado viendo. Entonces, ahora sí, por favor, se ponen a resolver su guía. Las tres partes de su guía. Y yo les voy a preguntar cuando ya volvamos a la segunda sesión, ¿no? A las nueve y media. Hasta aquí dos más. Espero que se cuiden. Nos vemos, ¿ya? Profe, ¿a qué hora volvemos? ¿Sí? ¿A qué hora volvemos? Ah, vamos a volver a las nueve y media. Ya, entonces. Ahí, si tienen alguna pregunta, me la hacen, por favor, ¿ya? Ya, entonces. Nos vemos, nueve y media. Ya. Chao, profe. Ya, igualmente.